Bueno, yo empecé desde los cinco años haciendo judo, es un deporte muy bonito, no es tan conocido. Me ha tocado competir en muchos torneos, tanto nacionales como internacionales, y después de mi etapa escolar, es decir, cuando ya egresé del colegio, decidí dedicarme al alto rendimiento. La idea de ingresar un poco a este sistema universitario, que igual es duro, fue más que nada brindado gracias a la admisión especial, es una muy buena vía de acceso, una muy buena vía de admisión y una buena oportunidad, porque en ese entonces yo no sabía todavía muy específicamente qué era lo que quería estudiar y postulé a dos carreras, arquitectura e ingeniería, y por suerte quedé en las dos. Entonces tuve la opción de elegir, que no es algo que todo el mundo tiene. Para compatibilizar el estudio y el deporte hay una receta, realmente se puede. Yo entreno dos veces al día, todos los días, en el área de alto rendimiento, y además estudio tres días a la semana, generalmente más o menos así reparto los ramos. Yo creo que si de verdad te compromete y quieres hacerlo, todo lo que tú sueñes y todo lo que te propongas va a ser posible. Gracias. 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 Gracias.